¿No notas un poco, Guillermo, que el público del tenis se ha vuelto, acá en Argentina, más que nada, más corporativo que fanático del tenis? Yo me acuerdo en tu época que la gente garpaba un entrar para ir a ver tenis. Sí. Y hoy, digamos, la referencia que tenemos por ahí es la Copa Telmex, es el único ATP que tenemos en Buenos Aires. Sacaría un poco la Copa Davis, que uno todavía queda un poco de pasión cuando se juega. Pero yo veía estar en la Copa Telmex, estaba jugando en Albandián, había 300, 400, 500 personas sentadas viendo el partido y otro tanto en la carpa, tomando champagne, comiendo sushi y dando de espalda el partido, ¿no? Muy bien. Tenés que entender que los torneos de tenis tienen una cosa muy especial. Sí. Realmente la gente que va a ver tenis ve mucho tenis. Y cuando estás en tu país y vos tenés una entrada en la cosa VIP, podés ver muchas chicas que nunca viste en tu vida o podés hacer un poco de mella y hacer algún negocio y va por ese lado. Cada uno va donde le pica porque hay muchos lugares que son fantásticos pero cada uno la agarra para el lado que le gusta. Entonces, es como la libertad, la cosa más linda del mundo. Porque si vos querés saber a alguien quién, cómo es realmente la libertad, podés dar libertad y podés hacer lo que querés. Y vas a ver lo que va a elegir y te vas a sorprender. Entonces, muchas veces están Albandián, pero qué sé yo, entra ahí, está tal tipo y le voy a manguear esto y voy a conseguir aquello. Y bueno, pero es un poquito porque una gente dice, ¿cómo puede ser que el estadio no es muy grande y hay unas carpas inmensas? Porque pasa en todos lados. Y las carpas dan mucho más dinero que el torneo. Está bien, pero yo voy a Roland Garros y hay unas carpas hiper inmensas y está jugando Federer y no entra una persona en el estadio. O Nadal o Beno Williams o... Es verdad. Es verdad. Cuando vos jugabas también había carpas. Sí, sí, no, no, eso siempre funcionó. Lo que pasa es que es todo un acontecimiento. Todos los eventos deportivos son acontecimientos. Y que tienen todo un pre y un post muy importante. Y es parte de la cosa. No te olvides que los que están en la carpa están viendo el partido. Sí. Entonces se decís, oh, ¿qué pasó? Pero bueno, el tiempo sigue el partido, se va con una botellita de champán. Y un poco es así. Pero no es que falta... La gente hace las cosas que uno le puede ayudar. Hay mucha gente que está, como si trabaja en una corporación, porque a la corporación les da un seguro. Sí. Que no te lo da otro. Como sea, en Estados Unidos, si vos trabajás en una corporación, te dan la asistencia dental, que en Estados Unidos sale... Fortuna. ...tres cejas. Sí. El plan dental. Claro. Vos no podés comprar plan dental, pero te lo da la corporación. Te lo decís, voy pero tengo los dientes bien. Claro. Entonces, todo es así. Te tientan con eso. Debes comprender. Como una historia. Y generalmente cuando tienen las carpas, con un ticket te dejan una entrada de la carpa VIP. Entonces, esos que vienen ese día se mandan a la carpa VIP. Y cada uno, porque es la única entrada. Después si quieren volver a entrar no pueden entrar. De verdad, es parte de la cosa. Por otro lado, lo más importante en el mundo es que la gente esté donde quiera estar. Eso provoca que haya paz. El problema que hay muchas veces en ciertos lugares, en lugares como que siempre hablo, en la discoteca, que hay gente que va a bailar, hay gente que va a tomar verdura rara, hay gente que quiere vender esa verdura, hay otro que quiere agarrar a alguien que tomó la verdura para que la mina esté fácil. En fin, esas cosas yo las odio. Me gustan los lugares bien armados. Hay muchos países que los tienen muy armados. Hay una zona para estos tipos, hay una zona para que les gusta escuchar música. Hay una, ¿entendés? Pero es eso lo que hay que lograr. Hay que lograr que la gente pueda hacer lo que quiere sin influenciar en otra gente. Es un poco complicado. Es un poco complicado. Es un poco complicado, pero esa es la solución a los problemas. El problema que hay es cuando está la mezcladita. Entonces cada uno te va y estás obligado a ciertas cosas porque estás en un lugar donde hay gente que quiere distintas cosas. Y los países ordenados tienen las cosas muy bien. La carpa VIP es lo mejor que le puede pasar al tenis. Porque el que está en la cancha de tenis quiere ver tenis. Sí. Vos no querés un tipo que está en dope, que dice, blanco, presentame a tu novia, que estás por sacar. Sí, pero tenés una entrada así en mango que por ahí mucha gente quisiera ver y no la puede garpar. Bueno, pero todo ese tipo de cosas, si se decantara todo mejor, ¿entendés? Si vos lo descantás mejor, podés tener más gente todavía, ¿entendés? Lo importante es que el espectáculo que atrae todo eso esté limpio. Que en la cancha haya gente que quiere ver el partido de tenis. Viste, cuando empezás a vender champán y tenés gente borracha viando el partido, ¿viste? O tener gente que te diga, no sé, permite gente ebria en la cancha. Vino el pack, lo sacás y me decían, por ahora, ¿no? Lo importante es que no se pierda la historieta, ¿eh? Hay ciertas, podés jugar con ciertas cosas. A veces yo, Tiriak pone unas modelos que tiran la pelota. ¿Tienes la Comic Girls? Bueno, está bien. Está bien. Es un borderline con una cosita, decís, sí, es aceptable, si la mina no sabe agarrar la pelota y se la tiran. Claro, mínimo curso, ¿no? Claro, mínimo. Está bien, podés, pero que no se pierda de ahí. A mí no me molesta que la carpa VIP esté ahí. Pero que no interviene en el juego. Pero que no se vengan a ver el partido, ¿viste? Claro, tal cual. Los perfectos están dando ahí. Pelé, 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 vamos a dar vuelta el partido nosotros porque tenemos otro que tomamos Japán. Eso no. Eso no. Eso no.